Este primero de junio, el presidente Bukele cumplió cuatro años de gobernar al país. Según habitantes de San Vicente, han logrado observar cambios desde que tomó posesión del cargo. La violencia que la paró, para mí es un paso muy excelente, muy bueno, y a él se le aplaude por eso. En lo personal, ha hecho una buena gestión, ¿verdad? Así es que para mí le doy un 10, ¿verdad? Dijeron que la reducción de homicidios es notoria y creen que se debe a la implementación del plan control territorial y el régimen de excepción. La mayoría de entrevistados destacaron las mejoras que ha tenido el tema de seguridad en el país y dijeron que se ha logrado detener el accionar de grupos terroristas. Vive uno más tranquilo, está más, se puede sentar donde quiera y a nadie le dice nada. Está como me vio este aquí, va sentado con el teléfono, dando ahí peligro que lo quiten. Para otras personas hay promesas de campaña que todavía no las ha cumplido. En el sector de veteranos y excombatientes, lo que dijo era el nombre, yo le voy a dar 6 mil dólares, no 3 mil dólares. Yo le voy a dar 600 dólares de pensión mensuales. Señalaron los proyectos que este gobierno ha ejecutado en la cabecera departamental de San Vicente, como lo es la intervención de diferentes calles a través de la dirección de obras municipales. Para Canal 31 San Vicente, informó Juan Martínez.